La historia secreta del mundo. Capítulo 10. El viacrucis del mago. En el año 5067 a.C., en la región que actualmente llamamos Irán, se vaticinó el nacimiento de un nuevo gran líder. Tenemos que representarnos a su madre viviendo en una pequeña comunidad agrícola, como la desenterrada en el yacimiento de Catalhuyuk. La peste se desencadenó en medio de un invierno excepcionalmente duro. Las malas lenguas hicieron circular rumores en la comunidad, acusando a los jóvenes de brujería, afirmando que las tormentas y la peste eran obra suya. Entonces, en el quinto mes de embarazo, la madre tuvo una pesadilla. Vio una inmensa nube de la que surgían dragones, lobos y serpientes que intentaban arrancarle a su hijo del cuerpo. Pero conforme los monstruos se iban acercando, el niño le habló desde dentro del útero para tranquilizarla. Y cuando su voz se fue apagando, la madre vio una pirámide de luz que bajaba del cielo. En la parte inferior de la misma, había un joven que sujetaba una vara de mando en la mano izquierda y un pergamino en la derecha. Sus ojos reflejaban su fuego interno y se llamaba Zaratustra. Existen diversas teorías respecto a las fechas en que vivió Zaratustra. Algunos escritores de la antigüedad lo sitúan más o menos en el 5000 a.C., mientras que otros, como Plutarco, lo hacen en el 600 a.C. De nuevo, esto se debe a que hubo más de un Zaratustra. El nacimiento del primer Zaratustra desencadenó vendavales de odio. El rey estaba sometido a un círculo de hechiceros que lo convencieron de que el niño tenía que morir. Fue a la casa de la joven madre y encontró al bebé solo en su cama. El monarca estaba decidido a apuñalarlo, pero al levantar la mano se quedó misteriosamente paralizado. Se marchó y después envió a uno de sus criados a secuestrar al niño para abandonarlo en un lugar inhóspito, plagado de lobos. Sin embargo, la manada de lobos que el rey esperaba que desmembrasen al pequeño vieron algo en sus ojos que los hizo huir aterrorizados. El bebé creció hasta convertirse en el joven que su madre había visto en sus sueños. Las fuerzas del mal sabían que su mayor enemigo había bajado a la tierra y tan solo estaban esperando su momento. La era de Géminis estuvo marcada por la división. Ya no se podía vivir a salvo en el paraíso, tal como se había vivido en la época hindú. Si esa época había sido una recapitulación del periodo celestial antes de la separación de la tierra y el sol, la nueva era persa lo era del atroz periodo en que los dragones de Lucifer habían perturbado la vida en la tierra. Ahora las fuerzas del mal, dirigidas por Arimán, el satanás de la tradición zoroástrica, se reafirmaban. El cosmos fue invadido por hordas de demonios que oscurecieron los cielos. Esos diablos se abrían paso a la fuerza entre los humanos y los rangos de las jerarquías espirituales. Si el periodo hindú fue la época en que la fisiología secreta de la humanidad se quedó grabada en la memoria humana, la persa estaba marcada por el conocimiento de la demonología. Zaratustra clasificó a las huestes de demonios contra las que dirigió a sus seguidores y esa base de clasificación es la que las sociedades secretas usan en la actualidad. En ese momento decisivo de la historia, la población empezó a sentir incertidumbre a un nivel que hoy en día consideraríamos existencial. Ya no estaban tan seguros de vivir en un cosmos benevolente en el que al final todo iba a salir bien. Por primera vez empezaron a sufrir el tipo de miedo que Emily Durkheim denominó anomí, el miedo al caos destructivo que se cuela furtivamente en los márgenes de la vida y que puede atacarnos desde la oscuridad que reina fuera del campamento o desde la oscuridad que nos abruma mientras dormimos. También puede estar al acecho cuando morimos. Al quedarnos dormidos perdemos nuestra conciencia animal. En las doctrinas de las sociedades secretas, la conciencia animal o espíritu se representa flotando fuera del cuerpo durante el sueño. Esto tiene principalmente dos consecuencias. La primera es que sin la parte animal, nuestro cuerpo vuelve a un estado vegetal. Al no estar ya debilitadas por la agitación de la conciencia animal o por el cansancio que produce pensar, las funciones corporales controladas por la parte vegetal se renuevan y nos levantamos como nuevos. La segunda es que, apartado de las percepciones sensoriales del cuerpo, el espíritu entra en un estado alternativo de conciencia, lo que constituye una experiencia del mundo espiritual sublunar. En los sueños percibimos los mundos espirituales donde se nos acercan ángeles y demonios, así como los espíritus de los muertos. O al menos eso era lo que experimentaba la humanidad en la época de los Risis. En la de Zaratustra, la naturaleza humana se había enredado con la materia y era tal la corrupción que soportaba que los sueños se habían vuelto caóticos y difíciles de interpretar. Eran de índole fantástica y tenían a menudo un significado extraño y distorsionado. Aún así, podían contener advertencias de los espíritus, fragmentos de vidas anteriores e incluso recuerdos de episodios históricos. En la fase más profunda del sueño, puede abrirse el tercer ojo y avistar los mundos espirituales, pero al despertar nos olvidamos de todo. Tres años de exilio, el joven Zaratustra sentía la necesidad de regresar a Irán. Tuvo una visión. Una gigantesca y resplandeciente criatura espiritual salía a su encuentro y le pedía que la siguiera. Zaratustra tenía que dar 90 pasos por cada 9 del gigantesco espíritu, mientras que este último avanzaba por el suelo pedregoso, conduciendo a Zaratustra a un claro, resguardado por rocas y árboles. Allí, un círculo de otros 6 espíritus similares flotaba en el aire. El resplandeciente grupo se volvió para dar la bienvenida a Zaratustra y los invitó a abandonar su cuerpo físico durante un rato para unirse a ellos. Ya nos hemos encontrado antes con esos espíritus resplandecientes. Se trata de los espíritus del sol que reciben el nombre de Elohim. Ahora iban a preparar a Zaratustra para su misión. En primer lugar, lo hicieron pasar sobre brasas sin quemarse. En segundo, vertieron sobre su tórax plomo fundido, que aguantó sin una queja. Zaratustra se quitó el plomo del pecho y se lo devolvió tranquilamente a los espíritus. Finalmente, le abrieron el torso y le mostraron los secretos de sus órganos internos antes de cerrarlo de nuevo. Zaratustra regresó al palacio y predicó lo que le había sido revelado. Le contó al rey que los espíritus solares que habían creado el mundo estaban en proceso de transformarlo y que un día el mundo sería un enorme cuerpo lumínico. Aunque el monarca al que se dirigió era nuevo, estaba sometido a un grupo de malvados ministros, igual que su predecesor, y no quiso escuchar estas buenas nuevas, permitiendo que sus ministros lo convencieran para encarcelar a Zaratustra. Sin embargo, éste escapó de la cárcel, así como de los intentos de asesinato. Sobrevivió para librar gran cantidad de batallas contra las fuerzas del mal, combates en los que midió sus poderes mágicos contra los de los malvados hechiceros. Más tarde, se convirtió en el arquetipo de mago, con un gorro alto, con una capa de estrellas y una águila en el hombro. Zaratustra era un personaje peligroso y un tanto desconcertante, preparado para combatirlos con sus mismas armas. Condujo a sus seguidores a grutas apartadas, ocultas en los bosques. Allí, en cavernas subterráneas, los convirtió en iniciados. Quería dotarlos de los poderes sobrenaturales que necesitaban para vencer. Sabemos de la existencia de esta primera escuela mistérica porque sobrevivió de forma clandestina durante cinco milenios en Persia, antes de resurgir encarnada en el culto de Mitra, muy popular entre los soldados romanos, y más tarde, de nuevo, en el maniqueísmo, una doctrina religiosa posterior que contaba con San Agustín entre sus iniciados. Zaratustra preparó a sus seguidores para enfrentarse a los demonios de Anriman o Asuras, mediante severas pruebas de iniciación que resultaban aterradoras. Quien teme a la muerte, decía, ya está muerto. Menipo, filósofo griego del siglo III a.C., iniciado por los sucesores mitraicos de Zaratustra, escribió que tras un periodo de ayuno, mortificación y ejercicios mentales realizados en solitario, el candidato era obligado a nadar en agua y atravesar fuego y hielo. Se le lanzaba al interior de un pozo con serpientes y se le hacía un corte transversal con una espada en el pecho para que fluyera la sangre. Al experimentar los límites extremos del miedo, el neófito estaba preparado para lo peor que pudiera pasarle, tanto en la vida como después de muerto. Una parte importante de esta preparación consistía en hacer que el candidato experimentara conscientemente la separación de la parte animal de su estructura corporal de las partes vegetal y material, como ocurre al dormir. Igual de importante era sentir la separación de la parte animal de la vegetal, como sucede al morir. Es decir, la iniciación comportaba lo que en la actualidad llamamos a veces una experiencia cercana a la muerte. Al salir del cuerpo, el candidato sabía sin lugar a dudas que éste no era el final. Quienes aprendían a soñar conscientemente, es decir, con la capacidad de pensar y ejercer la fuerza de voluntad de la que solemos disfrutar sólo cuando estamos despiertos, eran capaces de desarrollar poderes que en la actualidad definiríamos como sobrenaturales. Si uno puede soñar conscientemente, tiene mayor capacidad de moverse por los mundos espirituales a su libre albedrío, de comunicarse libremente con los espíritus de los muertos y otros seres incorpóreos. Quizá se llegue incluso a conocer el futuro de un modo que sería imposible en otras circunstancias. Tal vez se pueda viajar a otras partes del universo material y ver cosas en lugares donde no se está presente físicamente, el denominado viaje astral. Para Cerso, el gran iniciado del siglo XVI, al que, como veremos, se considera padre tanto de la medicina experimental como de la homeopatía contemporánea, aseguraba que podía visitar a otra gente en sueños. También veremos cómo a algunos neófitos se le ha revelado muchos descubrimientos científicos importantes mientras se encontraban en ese estado alternativo de conciencia. Otro de los dones que puede ofrecer la iniciación son formas sobrenaturales de influir en otras mentes. Hemos visto cómo, desde el punto de vista de la filosofía que cree que la mente precedió a la materia, la forma de mirar a alguien puede afectarle a un nivel subatómico. La representación del tercer ojo como una cobra enrollada en la frente de los iniciados egipcios simboliza que pueden estirarse y atacar aquello que percibe. A partir del siglo XVIII, los europeos que viajaban a la India se quedaban asombrados de la capacidad de los adeptos para llevar a alguien a un estado inmediato de catalepsia con una sola mirada. Los viajeros del siglo XX contaban historias de lobos capaces de dejar petrificadas a sus víctimas e impedirles gritar para pedir ayuda, incluso cuando la víctima no era consciente de que le estaban observando. Las enseñanzas más importantes de la iniciación se referían al modo de experimentar los mundos espirituales tras la muerte. Esto no era porque el candidato dudara de que después hubiese vida, sino porque temía que su experiencia se hiciera real. En primer lugar, tenían miedo de que los demonios a los que había habitado en vida estuvieran allí al acecho. La iniciación mostraba a los candidatos cómo realizar a salvo el viaje tras su fallecimiento. Durante el sueño, el espíritu animal deja atrás las partes vegetal y mineral del cuerpo. Al morir, la parte vegetal, que es la que ordena las funciones vitales básicas, se marcha con el espíritu animal. La parte vegetal de la naturaleza humana desempeña numerosas funciones, entre ellas la de almacenar la memoria. Cuando esa parte se separa del cuerpo material, ambos empiezan a desintegrarse. Esa desintegración hace que el espíritu se le muestre la vida que acaba de completar. La parte vegetal se disipa y se separa del espíritu animal en cuestión de días. Después, el espíritu pasa a la esfera sublunar, donde los demonios lo atacan y le arrancan todos los deseos impuros, corruptos y brutales, todos los impulsos malvados de la voluntad. Esta región, en la que el espíritu debe soportar este doloroso proceso de purificación durante un periodo que dura aproximadamente un tercio del tiempo pasado en la tierra, recibe el nombre de purgatorio en la tradición cristiana. Es el inframundo o infierno de los egipcios y los griegos y el Kamaloka, literalmente región del deseo, de los hindúes. Existe una frase extraordinaria que se atribuye al maestro Eckhart, el místico alemán del siglo XIII. Si luchas contra la muerte, sentirás que los demonios te desgarran la vida, pero si tienes la actitud correcta frente a la muerte, podrás ver que los diablos son en realidad ángeles que dejan tu espíritu en libertad. Un iniciado adopta la actitud adecuada frente a la muerte, ve más allá de las apariencias y sabe que los demonios, en el lugar que le corresponde, desempeñan un valioso papel en lo que podríamos llamar la ecología del mundo espiritual. A menos que el espíritu se purgue de esta forma, no puede ascender hacia las esferas superiores y escuchar su música. Tras su pródigo viaje por la tierra, el espíritu no puede reunirse con el padre hasta haberse purificado. Es importante seguir recordando que el conocimiento adquirido en la iniciación no es lacónico ni abstracto, sino existencial. El iniciado tiene una fulgurante experiencia extracorpórea. Desde la esfera lunar, el espíritu incorpóreo se eleva volando hacia el reino de Mercurio y desde allí sigue hasta Venus y después hasta el Sol. A continuación, el espíritu experimenta, en palabras del orador griego Aristides, una ligereza que nadie que no sea iniciado podría describir o entender. Es importante no olvidar que esta enseñanza era común a las escuelas mistéricas de todas las culturas de la antigüedad y que se ha perpetuado en el mundo moderno mediante las sociedades secretas. Poco después de finalizar el cuarto milenio nació Krishna, en el año 3228 a.C. Este pastor y profeta fue en algunos aspectos el precursor de Jesucristo. Dentro de poco veremos cómo se representa a Krishna, Osiris y Zaratustra asistiendo a la natividad, aunque disfrazados en famosas pinturas renacentistas. Por supuesto, no debe confundirse con el dios de la guerra Krishna, el Krishna de la Atlántida que combatió en una batalla épica para derrotar a las fuerzas luciferinas del deseo y del engaño. Ahora, esas fuerzas habían penetrado aún más en la naturaleza humana y habían degenerado, transformándose en un deseo de conseguir oro y derramar sangre. La que iba a ser su madre, la virgen de Vaki, se había visto asediada por extrañas visiones. Un día se sumió en un profundo estado estático, oyó una música celestial de arpas y voces y en medio del centelleante resplandor de una miriada de luces se le apareció el dios sol con aspecto humano. Deslumbrada por él, quedó inconsciente. Krishna nació algo más tarde. Después, un ángel advirtió a Devaki que su hermano, Kansa, intentaría asesinar al niño, por lo que ella huyó de la corte y se refugió entre pastores a los pies del monte Meru. Kansa era un infanticida, pues también ordenó matar a los niños varones pobres de su reino. Lo era incluso de niño. En esa ocasión, ya de mayor, envió a una serpiente gigante a matar a su sobrino. Pero Krishna pudo acabar con el animal aplastándolo. Una mujer diablo llamada Putana con los pechos llenos de veneno lo atrajo hacia sí, pero Krishna succionó su pecho con tanta fuerza que la diablesa se desplomó y murió. Kansa siguió acosando a su sobrino tratando de darle caza como un animal salvaje, pero al crecer y convertirse en un adulto, Krishna contó con la protección de los pastores y se escondió en las montañas y los bosques, donde predicaba un evangelio basado en el rechazo de la violencia y en el amor por toda la humanidad. Ofrece bondad a cambio de maldad, olvida tu propio sufrimiento por el de los demás y renuncia al fruto de tus acciones. Deja que tu acción sea su propia recompensa. Krishna decía cosas que nadie había dicho antes. Todas las lecheras de la zona estaban locamente enamoradas del esbelto joven. Le gustaba tocar la flauta y bailar la danza del amor con ellas. En una ocasión vio que se iban a bañar al río Yumana, así que le robó la ropa y trepó a lo alto de un árbol para que no pudieran atraparlo. Otra vez estaba bailando con muchas lecheras y todas ellas querían darle la mano, así que se multiplicó en muchos para que cada una creyera que sujetaba la mano del verdadero Krishna. Un día él y su hermano entraron en la ciudad de Kansa llamada Matura, disfrazados de campesinos pobres con el fin de participar en un festival de atletismo. Conocieron a una muchacha desfigurada llamada Kuvya que llevaba ungüentos y perfumes a palacio. Cuando Krishna le pidió que le regalara alguno, ella le dio varios de buena gana a pesar de no poder permitírselos y él la curó de su deformidad y la hizo hermosa. Pero Kansa no se había dejado engañar por el disfraz de los dos hermanos de modo que cuando participaron en la competición de lucha tenía preparados a dos gigantes para matarlos. Si fracasaban en el intento tenía dispuesto un enorme elefante para que los aplastara hasta morir. Krishna y su hermano los vencieron a todos y escaparon. Finalmente, Krishna decidió dejar a un lado los disfraces y salir de su escondite para enfrentarse a Kansa. Al entrar de nuevo en Matura fue aclamado como su salvador por las masas que lo colmaron de flores y guirnaldas. Kansa lo estaba esperando con su séquito en la plaza mayor. Me has robado el reino dijo su tío ¡Mátame! Cuando Krishna se negó Kansa hizo que sus soldados lo capturaran y lo ataran a un cedro donde fue torturado por los arqueros. Con la muerte de Krishna en el año 3102 a.C. empezó la Kali Yuga edad oscura. Una yuga es una división de un gran año y en un ciclo procesional completo hay ocho yugas. En las tradiciones tanto oriental como occidental este importante cambio cósmico se inició en el año 3102 a.C. y finalizó en el 1899. Como veremos en el vigésimo cuarto capítulo los masones conmemoraron el cercano fin de Kali Yuga erigiendo enormes monumentos en el centro de todas las ciudades importantes de Occidente la mayoría de la gente pasa junto a esas familiares construcciones sin ser conscientes de que son baluartes de la historia y la filosofía propuesta en este libro. Entre la oscuridad que se estaba acumulando apareció una luz cuando Krishna murió otro personaje importante estaba entrando en la edad adulta un iluminador que encarnó del mismo modo que tres milenios más tarde se encarnaría Jesucristo. en el siguiente capítulo nos ocuparemos de la vida y la época del encarnado Lucifer en el siguiente capítulo Gracias.